Hola, tengo que ir a trabajar. ¿Y yo? Tú eres pequeño. La abuela te acompañará. Aló, abuela, ¿puedes cuidar a Nicolás? Hoy tengo que ir a trabajar. Por supuesto, puedes traérmelo aquí a casa. ¡Oh! ¡Ya han llegado! ¿Ya te vas al trabajo? Sí. ¡Adiós! ¡Hola, Bianca! Ya enviamos a mamá. Camino al trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, ¡qué buen tiempo hacia afuera! ¿El sol brilla? ¡Vaya! ¡A pasear, a pasear, a pasear! Pero primero hay que vestirse. Hace frío afuera. ¡Cuánta ropa! Ahora vamos a elegir lo que más te convenga. Una camiseta. ¡Hace demasiado frío! Una chaqueta. Con capucha. Una chaqueta. ¡Quiero, quiero! Meto una pata. Y la segunda. Pásala, pásala. Listo. Ahora cerramos la cremallera. ¡Qué hermoso soy! Tendremos que encontrar unos pantalones. Un abrigo. ¡Este es un vestido! Un disfraz de unicornio. ¡Tal vez me lo puedo poner! ¡Ese te lo pondrás con mamá cuando vayas a ir a algún baile de disfraces! Y ahora, pantalones rosados. ¡Son suaves! Y se ajustan con mi chaqueta. ¡Hacen juego! Subimos los pantalones y bajamos la chaqueta. ¡Uy! ¿Y qué es esto? ¡Tan brillante! ¿Son tus zapatos? Elige. ¿Con moñitos? ¿O con cordones? ¡Vaya! ¿Con moñitos? ¿Con cordones? ¿Con moñitos? ¿Con cordones? ¿Con moñitos? ¡Con cordones! ¿Con cordones? Decidí tomarlos. ¡Muy bien! El primer zapato. Dame tu patita. ¡Uy! ¡Ya entró! La patita. ¡La, la, 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 la! Creo que ya puedo salir. ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡El teléfono! ¿Aló? ¡Nicolás! Bianca dice que hace frío afuera. Tenemos que ponernos un chaleco también. ¡Muy bien, Bianca! Entendido. El chaleco. Es decir, una chaqueta sin mangas. ¡Ah! Aquí está el chaleco. ¡Y es verde! ¡Y es verde! ¡Con pelito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me pongo el chaleco! ¡Uy! ¡Ah! Así. ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡El velcro! ¡Qué guapo! Podemos salir a pasear. Nos vestimos ya y podemos subirnos al cochecito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a buscar algo interesante! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien se siente aquí en la calle! ¡Qué buen tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es bueno! ¡El sol brilla! Te mostraré cómo crecen las aceitunas. ¡Sí! ¡Mira! Las aceitunas crecen en los árboles. Tienen estas hojas. Y estas vallas. ¿Y puedo probar? ¿Puedo? No, así no se pueden comer las aceitunas. Deben salarlas. Se mantienen en agua salada. Y luego ya se pueden comer. Entendido. ¡Oh! ¿Y qué hay allí? ¡Ah! ¡Qué grandes ruedas! ¡Ja, ja! La ventana. Un parachoques. Las luces. Parece un jeep de policía. Y puedo lanzarlo por la colina. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Quiero un paseo! ¡En el jeep! ¡Por la colina! ¡Por favor! Para ir en el coche, hay que abrocharse el cinturón de seguridad. Nicolás, tendrás un cinturón de seguridad de color verde. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡El verde es mi color favorito! ¿Ya estoy listo? ¡Agárrate fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gustó? Ahora, vamos a almorzar. ¡Ay! ¡Es divertido salir contigo, abuela! ¡Y hoy vamos a comer en el aire libre! ¡Rueda salto! ¡Y va rodando! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que tenemos! ¡Una cacerola! ¡Ahora vamos a cocinar una papilla! ¡La revuelvo! ¡Abuela! ¿Y vamos a agregar esto a la papilla? ¿Qué es esto? ¡Espillilla! ¡Ja, ja! ¡En tu papilla! ¿De juguete? ¡Sí la podemos agregar! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Pelitos! ¡Y este! ¡Será tu plato bien hondo! ¡Ponemos papilla para Nicolás! ¡Voy a comer papilla ahora! ¡Pfff, pfff, pfff! ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡Guay! ¡Qué bien comes, Nicolás! ¡Vamos a felicitarlo! ¡Bien hecho! Y también le serviremos té calientico en una taza. ¡Y con miel! ¡Chish! ¡Oh, y con miel! ¡Sí! ¡Es tu favorito! ¡Está vacío! ¡Te la comiste toda! Ahora podemos ir a casa, ir a la cama y esperar a mamá. Mamá, gracias por cuidar a Nicolás. Bianca ya ha vuelto del trabajo. ¡Tu bebé es tan dulce! Caminamos. Se subió en un auto de policía y comió a su papilla. ¿Bien hecho? Sí. ¿Me lo vas a dejar la próxima vez también? Sí. Nos vemos la próxima vez en más videos de nuestro canal. ¡Adiós! ¡Adiós!